Hoy te voy a mostrar siete enigmáticas islas que desafían la lógica y la razón. Algunas han estado en los mapas durante siglos, pero nadie ha puesto pie en ellas. Otras aparecen y desaparecen como fantasmas en el horizonte. Algunas islas han sido avistadas por navegantes, pero al acercarse, se desvanecen en la bruma. Otras emergen de las profundidades del océano sin previo aviso, desafiando las leyes de la geografía. ¿Cómo es posible? ¿Son ilusiones o realidades ocultas? La ciencia no siempre tiene respuestas, y la naturaleza sigue escribiendo su historia fascinante. Descubre el enigma de las islas que aparecen y desaparecen. Pero antes, suscríbete al canal para apoyarnos, es gratis, y si activas la campana, estarás informado de los próximos vídeos. La leyenda de San Borondón, es una fascinante historia que ha intrigado a navegantes, exploradores y lugareños durante siglos. Esta misteriosa isla, aparece y desaparece intermitentemente en las Islas Canarias, alimentando una rica tradición de mitos y leyendas. Según los relatos, un monje irlandés emprendió un viaje en busca del paraíso terrenal en el siglo VI. Tras siete años de travesía, llegó a una exuberante isla verde, a la que se le atribuyó el nombre de San Borondón. Desde que fue cartografiada en el siglo XIII, apareciendo en el antiguo mapamundi de Erefort, su presencia en los mapas ha sido intermitente, apareciendo por última vez en 1755. Pero en 1958, un periódico publicó lo que afirmaba ser la primera fotografía de la isla, añadiendo un nuevo capítulo a su enigmática historia. Los científicos tienen posturas opuestas. Mientras unos dicen que la isla no existe, otros sugieren que podría tratarse de una isla temporal emergiendo y sumergiéndose debido a la actividad volcánica submarina. Pero la verdad es que esta isla aparece y desaparece en el horizonte, y nadie, hasta el día de hoy, lo puede explicar. Pero no es esta la única isla misteriosa que aparece y desaparece sin encontrar explicación cierta alguna. A lo largo de todo el mundo, encontramos otras seis islas que se desvanecen en el océano. Vamos a conocerlas a continuación. La isla Bermeja es un enigma geográfico que ha intrigado a exploradores y eruditos durante siglos. Apareció por primera vez en mapas antiguos desde el siglo XVI y se ubicaba a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, México. Sin embargo, investigaciones recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestran que la isla en cuestión no existió y que se ha tratado de un error cartográfico que se mantuvo indebidamente a lo largo de varios siglos. No puedo creer. La importancia de su existencia hubiera radicado en la ampliación de la soberanía marítima mexicana en una zona con grandes yacimientos de petróleo. Y aquí empiezan las teorías de la conspiración. Mientras algunos científicos afirman que la isla existió y fue borrada por un maremoto, otros afirman que la isla, por intereses en los yacimientos de petróleo en la zona, fue destruida por Estados Unidos. La isla Sandy, también conocida como la Isla Arenosa, es un enigma geográfico que ha intrigado a exploradores durante más de un siglo. Ubicada en el sur del Océano Pacífico, cerca del Mar de Coral, esta isla fantasma ha sido trazada en mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. Descubierta por un barco ballenero francés en 1876, que la divisaron desde lejos. Aunque posteriormente nunca se ha podido llegar a ella. Según las teorías que intentan explicar este fenómeno, lo más probable es que el ballenero viera una gran aglomeración de piedra pómez, resultado de una erupción volcánica submarina. Se trata de fenómenos temporales, ya reportados otras veces en la misma zona. En cualquier caso, el misterio persiste. Ya sea un error cartográfico o un pedazo de tierra flotante, Sandy Island sigue siendo un lugar aún por descubrir, una isla fantasma que aparece y desaparece, fruto de una erupción volcánica o de un error cartográfico. Un misterio más, una leyenda que persiste en el tiempo. La tierra de Sannikov, es una isla fantasma localizada en el Océano Ártico. Su supuesta existencia se convirtió en algo mítico en la Rusia del siglo XIX. La historia de esta enigmática isla comienza con una expedición cartográfica de 1809 a 1810 a las islas de Nueva Siberia. El explorador Jakob Sannikov afirmó haberla visto al norte de la isla Kotelny, en 1811, bautizándola con su propio nombre. Sin embargo, en 1886, el geólogo y explorador alemán báltico Eduard Toy, también afirmó haber observado esta tierra escurridiza durante otra expedición a las islas de Nueva Siberia. En 1901 y en 1902, los intentos de alcanzar la tierra de Sannikov continuaron, pero ningún barco fue capaz de encontrar la isla. Algunos historiadores y geógrafos sugieren que podría haber sido destruida por la erosión costera y convertirse en un banco de arena sumergido, como muchas otras islas en el archipiélago de Nueva Siberia. Otros creen que pudo haber sido un espejismo, algo común en la región ártica. Incluso se han hecho películas y escrito novelas sobre esta isla. En cualquier caso, la leyenda de la tierra de Sannikov sigue cautivando la imaginación y alimentando el misterio en las vastas extensiones del Ártico. La isla Ferdinandea, es un enigma geográfico que ha fascinado a quienes exploran el mar Mediterráneo. Situada al sur de Sicilia, esta isla volcánica ha aparecido y desaparecido en tres ocasiones a lo largo de la historia. En el 264 a.C., en el siglo XVII, y por última vez en 1831. Esto es debido a las erupciones volcánicas de la zona. En su día, fue motivo de disputa por su estratégica situación en el mar, que permitía controlar todo el tráfico marítimo entre África e Italia. Hoy en día, la isla se encuentra sumergida a seis metros bajo la superficie del mar. Pero algún día volverá a resurgir nuevamente desde las costas del suroeste de Sicilia. La isla de Bas, es el nombre dado a una isla fantasma supuesta en el Atlántico Norte. Según los relatos, la isla de Bas fue avistada por primera vez en 1903 por el capitán Gustav Ays, un explorador noruego, cerca de las costas de Groenlandia. Sin embargo, cuando otros intentaron localizarla, la isla había desaparecido misteriosamente. A pesar de los esfuerzos por encontrarla nuevamente, la isla de Bas sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Existió realmente o fue un truco de la naturaleza? La isla de Tuanaki, es otro enigma geográfico que ha intrigado a exploradores y geógrafos. Aunque su existencia no está confirmada, su historia es fascinante. Se cree que Tuanaki formaba parte de las Islas Cook, y estaba situada al sur de Reretange, dentro de un radio de dos días de navegación desde Mangaya. En 1842, un marinero afirmó que había visitado Tuanaki y pasó seis días entre los nativos. Sin embargo, la isla ha desaparecido desde entonces. Los geógrafos se dividen entre quienes creen que fue un error cartográfico y quienes afirman que la isla existió, pero tras alguna catástrofe, se la tragó el mar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos. Te espero en el misterioso y paranormal mundo del Triángulo de Alaska. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos! ¡Suscríbete y activa la campanita!